Está bien, porque te digo lo que me gusta a mí, locutor. Ok, usted me va a decir que soy machista, locutor. A ver, te digo la verdad. Pero la cosa, descartar al chabón. O sea, que el chabón... ¿Cómo, cómo, cómo? Descartar al chabón. Sí. En la hipótesis. Sí. Está dormido, locutor. No, no, no. Parece todo que sí. Sí, sí, sí. Pero el problema, no entiendo... Cuando mi abuela se dormía en el sillón, me decía... Abuela, estás mirándome, decía. Y me decía a la abuela, sí. Y vos sabés que mi abuela se dormía en el sillón, y cuando se levantaba, siempre hacía... ¿Por qué? No sé. Para disimular. Cuando, tipo, alguien hablaba, estaba durmiendo así, se levantaba así. Sí. Nos callaba todo. Y ella estaba atorrada. Para disimular. Preparado.